Bueno, bueno, hola, 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 ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos pues a nuestro canal vigente, ¿ok? Bueno gente, vamos a iniciar con el contenido de BudaVos esta tarde. Bueno, nos pusieron de senda lateral. Vamos a sacar un personaje, a ver a ver a quién sacamos. Ok, me toca sacar a mí nada más, me falta, a ver a quién sacaría, a quién sacaría. Voy a sacar a... A Heartshaker han vetado, ¿qué carajos? No, 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 no. Voy a sacar a este... A TerroLate. Ok, el único que sacaría sería TerroLate. Bueno gente, iniciamos esta partida con TerroLate, esta tarde de dos a dos aquí les pasó la configuración a mostrar de vídeo la configuración de vídeo bueno ya está a 2k la resolución de pantalla los fps limitados 144 fps es lo suficiente suficiente para que se vea bien clarito y todo lo que ven acá la sincronización vertical aquí va en alta y en ultra bueno como soy y carrie voy a activar su tercera ya que eso me va a servir para avanzar línea no para pusear y avanzar línea estoy por senda lateral quiero decir que voy a ir por arriba por abajo es senda segura sí a la verdad hola gente hola hola alguien me escucha es en mi esfuerzo veanlos a逃ar 30 segundos para la batalla no 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 I ran afoul Tis a solemn, unentaking The battle begins The marauder's road is ever long Tis a long road Watch them flee I run afoul I steal a head Tis a solemn, unentaking I'm under attack I'm under attack The... The blood The blood The blood And the atmosphere is electric Asi que no ayudas Putge, a pesar que eres de apoyo, no ayudas I come full circle The piran The blood The commissioner The dark Ah bueno, ahí es el nuevo Sentrys gente. Este Sentrys me lo he comprado, ¿no? A un precio económico nada más. Se ve bonito el detalle, ¿no? Su acabado es muy diferente que a un Sentrys normal, ¿no? Que es puro palo que lo planta sin ningún detalle. No hay nada, no! Sete mi adelante, ¿por qué mejor? No hay nada más. Entrítete mi arma, ¿por qué no vas? Me llaman, ¿sas neces HAS? No, no… Pode tatsächlich hacerlo trasferir la just outside. Esta cerca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más pot� değişe! ¡Every cariño es el otro! ¡Todoريente necesito! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuden arriba! ¡Ayuden arriba! ¿Qué hacen abajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Your bottom tower has fallen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hit en mi camino! ¡Disposado! ¡I will hurt you! ¡I'm not ready! ¡Cut and run! ¡I'm the power! ¡It is a solemn undertaking! ¡I'm the power! ¡I'm the power! ¡Wise! ¡I'm the power! ¡No! ¡I'm the power! ¡No! ¡To the narrow maze with you! ¡No! 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 ¡Olé! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La torre ha caído. 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 Cuidado a ellos huir. Haciendo mi destino. Te haré. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Your turn to bed Five seconds remaining Your turn to pick Ten seconds remaining Ten seconds remaining No The Veiled sisters Sent me Creepers sent me Creepin in Prepare for battle They'll sleep They'll sleep through their guard 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 I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... Protected... It's not... It is not diamond First words... Not wait... First react... ¡Claro! ¡Claro, damper! Se falls my shadow, falls... Don't blink or you'll miss me. The battle begins. I'm but a shadow. My list has five names on it. Slyly. Moving quickly. in i go not yet i'm under attack like a wisp i am not ready not yet i am not ready back from the shadows there goes my shadow fails my blade not yet without remorse moving quickly don't blink or you'll miss me ha it's sharp in silence in the blink of an eye i'll slip through their guard there's more of me but less to see taken by surprise phantom fighter it is not done yet in i go like a wisp creeping in slimy oh are you not ready they see me not it is no time yet sirotitiously sneaky quick strike yes oh oh yes very well i'm easy to overlook i'm but a shadow i am not hesitant here i am in the blink of an eye moving quickly moving quickly i am but a shadow where falls my shadow fails my blade i am slip through their guard ha not yet oh yes yes attack i am soft on the eye they see me not like a wisp like a wisp smiley sneaky creeping in for the veiled ones surreptitiously surreptitiously in i go very well yes don't blink or you'll miss me i am but a shadow i am but a shadow creeping in like a wisp are you not ready yes where falls my shadow i can't see my blade it is no time yet how to keep my hand in you must see less of me now i have some blade sneak don't blink or you'll miss me moving quickly moving quickly leave me i have an eye i have an eye your top tower is under attack i am so sorry Tu top tower está en ataque. En silencio. Tu top tower está en ataque. In. Out of the veil. Tu top tower está en ataque. Did you hurt? Yes. Oh, yes. Your middle tower está en ataque. All according to plan. Ha! So audiciously. This should make my life easier. They see me not. Your middle tower is under attack. Blink of an eye. Don't believe this. I don't understand. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Ends you. No cell can own you. No cell can own you. Not yet. Attack. Your middle tower is under attack. No cell can own you. Just master. They see you, bitch. Ends you. Did you see me? Rompamos, rompamos. Now that's what's over. Do you see me? I'm over. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo les ayudo y otros no ayudan nada yo les ayudo y les ayudo y les ayudo y les ayudo no vayas, no vayas, ahí están vamos por abajo yo les ayudo y les ayudo y les ayudo no vayas, ahí están No se ve nada. Tu torno medio está bajo ataque. Blink of an eye. Sí. ¿Qué haces? La muerte es la forma de nature. Oh, sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Así me han quedado acá. No sé. No sé. Casi. ¡Suscríbete! Instructors are fortifying me... Your top tower is under attack! Attack! Leggin' wisp! They seem not... Quick Strike! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los enemigos están fortificados. Oh, sí. Tu torero medio está bajo ataque. Suma, la torre del enemigo ha caído. Tu torero medio está bajo ataque. 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 Están tomados por la sorpresa. No hay problemas. No hay problemas. No hay problemas. Están desplazados. La estructura de los enemigos están fortificados. Están desplazados. ¡Suscríbete! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Subamos, no sorprenderlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bounce! ¡Gameio! ¡My shadow reg marcavaça! ¡Gameio! No puedo creerlo. ¡Suscríbete! ¡Atacen! ¡In I go! ¡They se me no... ¡Creeping in... ¡Don't leave and I miss me! ¡No! ¡No! Tu torta del esposo está bajo ataque. ¡Sneaky! Tu torta del esposo está bajo ataque. Tu torta del esposo está bajo detalle. ¡Allora vez una nueva gente! ¡Vamos a greener. Fallen. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Puedes tenerlo! ¡No te pierdas! ¡Oh, sí! Tu torre de la caja está bajo ataque. ¡Muy rápido! ¡In el brillo de un ojo! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ah! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Oh no, no estás tan grandísimo! ¡¿Dio novoras laدة? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El ¡Suscríbete! 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 ¡Resucítense! ¡Resucítense! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pon guards acá! ¡Pon guards aquí! Mejor no pongas nada, no pongas nada, solo cuídate nomás, retrocede atrás, no los ataques. ¡Ya vamos a revivir! ¡Ya falta poquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una distracción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, su recomendación a cada uno de ellos, ¿no? ¡Suscríbete! 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 el botoncito lo equiparon, ya que en el anterior no lo había hecho así, con el de mirana no lo había equipado, no lo había equipado y me había salido así directo no se ha equipado el personaje, ese es el detalle qué pasó acá qué pasó con los personajes ahí está, bueno a ver dónde está, dónde está, el hair shaker, aquí está, bueno ahí está, ahí está gente se ha equipado, mira aquí tiene que aparecer acá, mira, tiene que aparecer acá en el anterior que digamos acá, me había dado a este, a mirana me había dado no lo había equipado, hasta ahorita no se me equipa o sea, regresa acá, voy en equipamiento de héroe, vengo acá y no la encuentro, mira, no la encuentro son los sets antiguos nada más, no sé dónde equiparía eso ok gente, si encuentran alguna solución para esto, para el de mirana por ejemplo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, han recibido su regalo y no le han dado en equipar y no sé a dónde tendría que ir, porque tal vez uno de ustedes ha encontrado la solución de cómo equiparlo más luego pues a mí no me sale la opción de equiparlo no me sale la opción de equiparlo ni bien ganan gente, ni bien ganan su cajita, ustedes tienen que equiparlo, si es que no lo equipan, lo van a perder, ok, van a perderlo prácticamente, van a perder ese personaje y no van a poder equiparlo ok, claro que en su inventario va a figurar de Steam, pero que digamos no van a poder equiparlo o sea, lo que estoy viendo es como, no sé cómo equiparlo, eso es lo que estoy viendo el Head Shaker normal es esta de acá este es el Head Shaker normal ya, pero el que está, el que me han dado es este, el mítico, ¿no? a ver, es el, qué tipo de este se ve no vamos acá, a ver, no vamos a esta parte bueno, aquí otra Shaker, vamos a ver, raresa, legendario fecha de creación el 31 de julio de 2023 tiene dos incluido este lote y este recibimos equipamiento de héroe, esto sí tiene, miren esto sí tiene, miren pero en el de Mirana no, no sé qué habrá pasado a pesar de que me dice, en el de Mirana me dice, a ver, a ver, ¿dónde está? en el de Mirana me dice recibido, ¿no? todos los que dicen recibido quiere decir que has ganado ese héroe a través del cofre, has ganado y no me da la opción de equiparlo no sé si alguno de ustedes encontrará la solución pues en la cajita de los comentarios dejar los pasos para poder cómo equiparlo, ¿no? este personaje bueno, más tarde lo vamos a probar este Shaker, mi gente más tarde lo vamos a probar recuerden unirse al grupo de perdón, a mi página de Facebook ya que estamos haciendo las transmisiones en vivo y en directo casi todos los días sí, todos los días, mi gente en la mañana y en la tarde y en la noche estamos haciendo transmisión en vivo en mi página de Facebook, ¿ok? en la descripción de este video pues van a encontrar el link que les voy a redirigir directamente a mi página de Facebook y donde ustedes tendrían que darle al botoncito de seguir para que Facebook les notifique cuando estoy haciendo mis próximas transmisiones en vivo y todo ello, ¿no? también se están realizando sorteos donde ustedes pueden ganar más eficiente, algunas cosas sordeos, ¿ok? pues, eh, la recomendaría seguirme en mi página de Facebook, ¿no? bueno, gente, pues creo que ya tomó ya llegamos a la parte final de este video ¿ya? espero que les haya gustado si es así, pues regalame un valioso like, una suscripción al canal de YouTube y una campanita de notificación es muy importante pues, nada más, mi gente y hasta la próxima chao, chao cuídense chao chao chao